Este es el mejor taco que he comido en mi vida Se encuentra en las afueras de Ciudad de México Y te voy a contar su secreto Para degustarlo se necesita más de 24 horas Ya que la carne se cocina enterrada en un hoyo Siguiendo la receta milenaria Se echa hoy a las 5 y media, 6 de la tarde Y mañana se saca a 7.30 de la mañana el primer horno aquí Os voy a contar como realizan esta receta Y por supuesto cual es su resultado Queda una carne jugosa Que se deshace únicamente con mirarla Y con un sabor espectacular Como no va a estar bueno el taco Si se le pone esta carne Que se deshace sola Pero esto no es todo Además vamos a ver como elaboran los productos de manera artesanal En este mismo sitio puedes comprarlos Y por supuesto degustarlos Una gran variedad de todos ellos Vamos a sumergirnos en la inmensidad del Pica 1 Donde encontré el mejor taco que he comido en mi vida Mirad como se ve este taco de barbacoa de hoyo Aquí en el Pica 1 El mejor sitio para comer Barbacoa de hoyo en México Bienvenidos al canal más anabólico Soy Tano Villar Espero que estéis teniendo un precioso día El mío está siendo espectacular Porque mirad donde me encuentro Estoy en la barbacoa más auténtica Que puedes degustar en Ciudad de México Y es que lo que tengo a mis espaldas Y el lugar en el que estoy Se llama Pica 1 Es donde puedes degustar y donde realizan la barbacoa de hoyo auténtica Si no conoces esta elaboración te la voy a enseñar Y te voy a enseñar este local tan emblemático Es una pasada Es gigante donde puedes disfrutar todo tipo de gastronomía mexicana Y sobre todo esta barbacoa que es tan fascinante Una barbacoa que realizan de un día para otro Se necesitan muchas horas en la que tiene que prender fuego toda la leña Como veis se están haciendo aquí Luego la recubren con estas pencas de aloe vera E introducen la carne del cordero Prácticamente corderos enteros Dentro para que luego se quede una carne jugosita Que se cocine prácticamente como al vapor Con todos sus jugos Que queda súper bien Está espectacular Y además la puedes acompañar con lo que te apetezca Ya que aquí dentro en el Pica hay diferentes puestos De salsas, tortillas, quesadillas, pulques Tienes todo lo que necesitas al alcance de tu mano En un ambiente espectacular En el que puedes disfrutar de una buena sombra Una buena mesa Vienes con la familia Y te relajas durante toda la mañana Está a unos 45 minutos Una hora aproximadamente en coche de Ciudad de México Y lo tenéis pues en... Bueno, es muy conocido Tiene no sé cuántas reseñas en Google Más de 10.000 reseñas en Google Llevan aquí, pues no sé 60 años o 70 años Realizando este tipo de barbacoa Tuve el honor de venir aquí Con mi gran amigo Lalo Villar De la Ruta de la Carnacha Hace dos años Y necesitaba enseñaroslo Y traeroslo en primicia Porque considero que es algo Con una esencia mágica Es algo que, no sé Que mola muchísimo Es una actividad espectacular Y a todos los que os dejéis caer Por la Ciudad de México de vacaciones Yo creo que vale la pena Pillar un Uber Y os venís hasta aquí Y disfrutáis de esta gastronomía Porque es una pasada Y poco más que contaros Os voy a enseñar todo lo que hay aquí Voy a hacer un pequeño tour Por todos los puestos Y vamos a degustar Toda la comida Y por supuesto Esta barbacoa Tan emblemática Voy a enseñaros Cómo se realiza la elaboración Y por supuesto A degustar el papeo Nada Vamos a ello Uff Qué bueno Eso sí Aquí te pierdes Aquí te descuidas y te pierdes Espera, espera, espera Antes de continuar con el vídeo Tengo dos cosas que decirte Una muy importante Y es que vayas a entrenar Ya mismo Sí, que el friki de las pizzas Tiene que decir que vayas a entrenar Es que este es el canal más alabólico Chicos, ya lo sabéis No lid, no pizza Hay que entrenar Sí, que me vais a comer Pero luego no te mueves del sofá Y lo segundo Es que tienes un mega descuento Con los chicos de Big Llevo mucho tiempo trabajando con ellos Es una marca de suplementación Que me flipa Es la mejor marca de España Está galardonada con ello Y tienes un descuentito Cuando pones Tano Cuando hagas tu pedido de Big Te llevas un buen descuento Y además se acumula con otras ofertas Para llevarte doble descuento Y es que la marca de Big Me gusta mucho Porque tiene sabores Que es la caña Bueno, aparte del formatito este Que me viene muy bien Cuando me voy de viaje Por ejemplo, aquí Estoy aquí haciendo unas dominadas Pues termino Pues me enchufo un batidito Y a seguir Que no hace falta solo ir al gimnasio Que hay que moverse Y tienen sabores muy locos Me flipan Tiene sabor de lacasitos Como lo escuchas Sabor de cacaolat Cuando yo vuelvo de Estados Unidos Me tomo esos batidos Y digo Menos mal Porque si no Así que si estás en un periodo De pérdida de grasa Aumento de masa muscular O cualquier objetivo O directamente viajas Y quieres cubrir proteína Te llevas estas cositas O te pillas el bote troncho Y si metes Tano En la página de Big Pues te llevas ese descuentito Ahora ver el vídeo Y luego entrenar Que te veo Aquí está La entrada Nada más entrar Ya ves Toda la esencia Todo el aroma De la barbacoa Mirad esto Aquí está Guau Qué recuerdos Y qué barbaridad Por favor Ay, mira qué guapo Ay, ay ¿Eres un clipdor? Sí Ay, qué bueno Un placer Qué bueno Y yo tocando el perro Sí Qué bueno Un gusto Un gusto ¿Cómo funciona? Pues tú llegas E intentas pillar una mesita Y una vez que ya te sientas Ya vienen a atenderte Y ya puedes coger las cosas El sitio es súper auténtico Y la verdad que cuando entras Vas un poco perdido Porque es gigante Es enorme Está todo lleno de puestecitos Y lo que mola aquí Es que realizan Todo aquí Diferentes familias Entonces Ves un sitio que tiene Pues buñuelos Otro café De olla Otro que tiene Las tortillas Otro donde está El cordero Y tú vas Por diferentes puestos Y vas eligiendo Lo que más te gusta Mira qué caña Como realizan el café En la olla gigante Aquí Con el carboncito Ahí está Y este es el Mítico café de olla Que está espectacular Está tremendo Vale, está bueno, tío Cómo te gustan esas cosas, Alex Cuéntame No vale, está bueno, tío Sí, ¿a qué te recuerda? Un atole a mi infancia Cuando era bebé Y tomaba cosas Que no debía tomar Amigo Masa Con chocolate abuelita Y un poco de leche Y lleva un poco de agua Entonces creas Que se cosa la masa El chocolate De último le agregan el agua Y la leche Y es como queda El atole mexicano Maíz Un poquito de chocolate Un poquito de agua Leche Lo dejan ahí en la olla Y luego te lo bebes Y azúcar, ¿eh? Tiene que llevar azúcar, ¿no, amigo? Está dulce Qué sabor tan raro Como dulce Un poquito de chocolate Jorge, ¿la has probado alguna vez? Vaya, chicos Voy repartiendo los cafés Muy rico Con sabor a maíz Con canela Con canela Canela también, es verdad Maíz Café, Jotinga Está muy rico, de verdad Bueno, aquí es como un mercadito Pueden ir comprando De puesta en puesta Y nosotros les tomamos la orden O ustedes pueden ir adquiriendo Sus productos en cada puesto Empezamos a elaborar Desde las 8 de la mañana A las 5 de la tarde Sí, la barbacoa Es lo primordial Dura un proceso Desde 6 de la tarde De un día de ayer Hasta el otro día Que ya lo abren Es una zona súper grande Toda con mucha sombra Todo lleno de familias Que vienen aquí Y pasan toda la mañana Desde primera hora de la mañana Hasta la tarde Está abierto Y puedes ir paseándote Comprando tus tortillas Tus salsas Cada familia hace sus salsas diferentes Así que vamos a dar Un buen tour Y luego a comer Este es tu rollo total Súper familiar Nano Que te trae recuerdo Claro, esto no lo vivíamos nosotros Pero Esto está como para venir Con tu familia Y pasarte todo el día aquí Es increíble Es increíble El café El café está espectacular ¿Qué te parece? Pues hay mucha paz y tranquilidad aquí Me gusta mucho Me siento conectado Como tranquilo, ¿no? Sí Como conectado con la naturaleza También Para ir tranquilidad Hasta que yo haga una historia Hasta que viene el Zalatín Y hace la historia Sí que es cierto que mola Porque al estar tan separado Tiene ese rollo de paz Contacto con la naturaleza Y mola muchísimo Viene aquí toda la familia Y os digo que es una caña Viene hasta con los perretes Me ha encantado Como el suscriptor de antes Mira el otro Mira qué guapo Ay, qué guapo Para el postre Si os apetece un postre dulce Aquí venís y lo pilláis Estos son fresitas con chocolate ¿Qué es esto, Ramón? Es tipo Como un hojaldre Como un hojaldre que venden aquí, ¿verdad? Es dulce, con chocolate ¿Esto es para postre, no para hora? Ah, para desayunar Vamos a dar una vueltecita Lo que pasa es que sabes qué pasa Que lo veo todo Y me lo quiero comer todo Pues estoy completamente loco Me relajas un poco, ¿vale? Mira, todo esto son los puestos Que yo os comentaba Y todo esto son familias Que viven alrededor Del sitio este Del Pica Entonces aquí, por ejemplo Pues tienes todas estas elaboraciones Que las realizan Por supuesto Al momento Como estáis viendo ¿Veis? Aquí podéis disfrutar De unas tortillas artesanales Ahí las tenéis Unas tortillitas azules Que las van realizando Al momento Como veis Todos los procesos Son artesanales Los realizan aquí al momento Y luego vienes tú Y los compras Para comértelo con tu cordero Hay tantos puestos de comida Y tantos sitios de venta Que te confundes Porque están todos pegados Uno con los otros Y ya podéis pillar El acollo Puedes pillar tortillas De hecho es que están haciendo aquí Todo el rato Cuéntame ¿Qué número de tortillas Harán un fin de semana aquí? Ahí lo que está haciendo es Introduce todo el maíz Toda la mezcla En el molino Le pone también un poquito de agua Para que se vaya hidratando Y aquí ya te va saliendo Toda la harina Entonces esta masa Directamente Se va a la siguiente Que tiene aquí al lado Y van saliendo Todas las tortillas Y de ahí Directamente Un proceso en cadena A la plancha A ir tostandolas Como veis Todo Mega Automatizado Y de aquí Toda la tortilla Viene a esta parte de aquí Donde las van envolviendo Y tú vas comprando El paquete de las tortillas Buah, brutal Me encanta esa forma De realizar la tortilla He visto la otra Aquí va en máquina Esta es Full artesanal Ahí empujan Toda la harina Y de ahí Directamente a la plancha Guau Me podría tirar todo el día Mirando este proceso Es increíble Me encanta Porque tienes Todo lo que quieras Puedes coger tacos Puedes pillar unas quesadillas Las quesadillas también Mega artesanales La tortilla hecha al momento Te la realizan en la plancha Le ponen los ingredientes Que tú quieras También te puedes llevar El pack únicamente De tortillas Si te lo comes tú Incluso tienes Para pillarte tu propia salsa Las vas pillando Y te las llevas a la mesa ¿Qué tipo de salsa Tenéis aquí? Porque tengo ahí Unos amigos Que las van a querer probar ¿Cuáles son? Mire, el guacamole ¿Vale? El guacamole Es picocito Sabor para su taquito ¿Vale? Si se quiere enchilar Esta rojita de árbol ¿Esa es la que más pica? Tengo de árbol ¿Vale? La que pica Esta es la que es para barbacoa ¿Vale? Es la borracha Ahí Esta es la borracha ¿Vale? Ajá Se confunde uno con el color Ostras, pues menudo lío Como haya confusión ahí Voy a hacer un par de aguacate De guacamole Sí Un par de guacamole Y luego un par de... Para el asado Para el corderito Ajá De borracha De borracha Exacto Esta me ha dicho que Para la perfecta Para la barbacoa ¿Verdad? La borracha Vale, pues dos Probamos esta de aquí Y esta de aquí Para los más atrevidos ¿Qué me dice? Pues yo le sugeriría La de árbol La de árbol mejor, ¿no? La otra pica mucho Esta, esta pica Pero un poquito Y esta es muy ligera También es accesible a barbacoa Vale, pues entonces Esta y esta No, no, no Yo picante no Porque si no me quedo aquí Desmayado Lavado y cortado Perfecto Genial Ya está este listo para consumir Un poquito de sal Ah, qué bueno Vale, pues muchas gracias Claro, un poquito de sal Muy amable Vale Ay, qué bueno Aquí están Las salsitas Y nos vamos para allá Tenemos un puesto incluso De plátanos fritos Y mirad cómo los tienen aquí Los cortan Pelan al momento Y va directamente A freírlo aquí Qué buena pinta tiene, señora Qué bien se ven Ay, qué rico Luego hay otra parte Donde tienes un poco de pan de elote Si te apetece algo dulcecito Y esto de aquí Que son los pulque Esto de aquí Yo lo probé el año pasado Y no pude con él No pude con él Mirad, esto es la elaboración El mise en place Para una buena barbacoa de hoyo Todo esto son hojas De aloe vera Y qué hacen con esto Pues después de tener Unas cuantas horas La barbacoa El hoyo Prendiendo fuego ahí Con rocas, etcétera Lo que hacen es que Colocan todas estas hojas de aquí Como veis Bien puestas ahí encima Luego la carne Y se tapa todo por encima Cuatro hornos aquí Y siete arriba En el que empezáis hoy Y estará listo mañana Mañana Exacto Se echó hoy a las cinco y media Seis de la tarde Y mañana se saca Siete treinta de la mañana El primer horno aquí Y también se despacha Los diez domingos Se despacha aquí Y mañana Arriba También arriba Aprovechando que tengo Un suscriptor mexicano aquí ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Gustavo Gustavo, ¿por qué te gusta? ¿Por qué has decidido Venir al Pica? A mí me encanta Pero claro, como mexicano Pues tienes mucho más Contexto Realmente es la barbacoa La barbacoa es lo que vale la pena aquí Que es como lo hacen Directamente con la leña Y el proceso original Y en general Todo el alimento Es fresco Como ves Las tortillas las hacen En el momento Las salsas también Las salsas Muy tradicional El queso Sabe muy rico Todo Pasar toda la mañana Con la familia Amigos Mariachis Naturaleza Creo que lo que recomiendo A la gente Es que venga muy pronto Para también ver El proceso Cuando sacan la carne Así es Yo creo que eso está muy bonito Te voy a darle al papel Ah, perfecto Aprovechito apenas Vamos a comer Da luego Oye, qué majo Qué majo es la gente Me encanta Y bueno Como un mexicano Os da su punto de vista De Oye Aquí vengo yo Me recorro una hora Si es necesario Y disfruto de la barbacoa Y aquí es donde tú Canjeas la carne Ahí están Y tú se lo pides Por peso ¿Vale? Te lo va poniendo aquí Y ahí lo tienes Y pagas según el peso Wow Se deshace La textura La textura es increíble Vale, pues la elaboración Es la siguiente Te sientas con tus panacotas En una mesa Que parece una boda gitana Y te pones aquí Y te pillas todo El troncho de cordero El quilate entero De corderete Está a 500 Y algo peso Aquí 400 gramos Aproximadamente Madre mía Los mariachis Madre mía Los mariachis Lo que tienes que hacer Es pues Pasa por el De las tortillas Tortillas Y pillas todo esto ¿Vale? Y tenemos también Esto de aquí La tortilla Uy Qué bueno Mira esta tortillita Recién hecha Aquí Y lo que tienes que hacer Es directamente Pinzar con la mano Hacer la pinza loca ¿Vosotros conocéis La técnica de la pinza loca? No, pues ya la enseño yo Mira Tú coges así Y haces así Clack Wow 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 Qué tronchazo, chaval Espera, claro Espera Es que me han enseñado Cómo se hace Deja la carne Te explico, ¿ves? Aquí viene todo el músculo Está la paletilla Y este plástico Tienes que cogerlo Y hacer Ah, el masaje Haces pullet de cordero El pullet massage Como ASMR de gustito Y ahora Vale, espera Que quiero hacerlo yo también No, no, es que da gustito A ver Ay, qué gusto Venid al pique Solo para hacer el masaje Sí que es cierto Se queda mejor Claro, porque así Lo corta No sé, si metes ahí La paletilla entera No, sí que es cierto Y también la grasa La deshaces junto con la carne Qué bien Menos mal que estaba piratón aquí Porque si no me habría comido El peor taco de mi vida Tú coges Y la carne se deshilacha Y lo aprietas con la grasa Ahí Y entonces se queda ya Con esta textura Toda la carnecita De cordero Ay, qué bueno Así que podemos hacer Lo que yo quería hacer Vale, que es coger aquí El La pinzada Y le ponemos Bien De pullet Ay Chicos, tengo una cosa Para vosotros Una vez que tienes La pinza hecha Lo que hacemos es Como has pasado Por el sitio De las salsitas De las mujeres Tan simpáticas Coges una Se le pone un poquito aquí Ahí Clac, 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 clac Se le pone Un poquito Un poquito de Cilantro Y cebollita Un poquito de Ahí De limón Y aquí Tienes el mejor taco Que te puedes comer En Ciudad de México Guau Guau Mirad cómo se ve Mirad cómo se ve Este taco De barbacoa De hoyo Aquí En el Pica1 El mejor sitio Para comer Barbacoa De hoyo En México Qué bueno que está El guacamole Está perfecto En el punto de picante Justo La carne se deshace Qué cremosa se queda Qué melosa se queda Es una delicia Es algo increíble La tortilla está Perfecta Es que la carne Mirad Cómo no va a estar bueno El taco Si se le pone esta carne Que se deshace sola Guau Voy a poner un poquito Más de carne Así Qué bueno Qué bueno Por favor Está espectacular Espectacular Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser preparar Otro taquito Pero con la salsa De la barbacoa El especial barbacoa Y luego las dos Que pican un poquito Se vendrán mis amigos A probarlas Porque como yo pruebo Un taquito Con la salsa que pica A lo mejor ya no hay más vídeos De Tano Villar La saga de Taco Villar Desaparece Porque he cerrado sesión En teoría La que se acompaña muy bien Con la barbacoa En teoría no pica Vale Pero aquí los mexicanos Me dicen Esta no pica No pica Y luego me la meto en la boca Y chao La pinza Cogemos así Pillamos aquí de carne Mirad que carnaza Mirad que bien va de carnaza Esta salsita De barbacoa Vale Aquí encima Así 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 Clac 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 Pam ¿Veis? Ahí se ve Ahora cogemos Un poquito de cilantro Y cebollita Si el taco no cierra No es taco Eso me lo han dicho ya Muchos mexicanos Y ahora un poquito De Ahí está Pam 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 A ver que tal está Esta salsita Solo para la barbacoa El taco Es que se ve espectacular La tortilla tiene una textura Que me deja loco Es una textura tan gustosa Que te apetece frotártela Por el pecho Está tan Huele tan bien Está tan rico Esto no es el taco perfecto La salsa es muy diferente A ver Voy a probar solo la salsa aquí Ahí A ver A ver un momento Es como de tomates secos Me gusta más el aguacate Me gusta más el guacamole Mucho más Así Yo creo que lo voy a poner De las dos Esto está permitido Mexicanos por favor Le denme Decidme en comentarios Si está permitido Meter todas las salsas Para mí este es el taco perfecto Para mí lo tiene todo Para mí tiene la jugosidad De la carne Esa cremosidad Y untuosidad Con la grasa Del cordero Sabor y potencia Porque el cordero Ya sabéis que es muy predominante Pero junto con el cilantro La cebolla Le pones un poco de limón La salsita del guacamole Y la tortilla Combina perfecto Para mí este es el bocado perfecto Que bueno Las mujeres que han hecho Este guacamole Mis dieces Que bueno Que bueno No puedo parar de comer Creo que es un sitio Para venir Disfrutar con la familia Con los amigos Relajarte Pasar toda la mañana Aquí Comiendo taquitos De cordero Y ahora toca probar Un poquito La salsita picosita Vente aquí J J de Williamsburg Ya lo conocéis Ahí está mi panacouti Prueba este primero Que te lo he preparado yo con amor A ver qué te parece ¿Qué pica este lleva este? Este lleva nada Este lleva guacamole Que para mí ya me pica No pica No pica nada Muy muy bueno Muy bueno Para mí ese es el mejor El cordero es espectacular De hecho una cosa Que creo que la gente De España por ejemplo Lo haría mucho Si no me comí un medio kilo A palo seco Que el cordero es brutal Está muy muy bueno 6 euros Un kilo entero De este cordero Una es de chile de árbol Y la otra me ha dicho Que es como esta Salsita de barbacoa Que no sé si se la has probado antes No pica nada Pero con un poco más de picante Entonces Esta creo que es la de chile de árbol Y esta la de habanero ¿Quieres? Pues Ah con un poco de carne Ah vale Mira lo voy a probar yo también contigo J tolera mucho el picante Ha dicho cual puedes probar y cual no Miedo me da Son como volcanes Esta la puedes probar Esta es chile de árbol Para Mira Desde que estuvimos Desde que estuvimos aquí en México Piratón Barbas y yo Lo más hardcore de picante Que probamos Fue chile de árbol Y yo no podía Esfumar un porrazo A dos manos Campeón Esto se merece 9 suscripciones Por minuto Por lo menos Eso es lo más picante Voy a probar primero yo esta Antes de que tú Sujeta el taquito este Que me va a derretir las uñas Yo he probado un poco De la más picantosa Esta es la menos Eh la menos perdón Vale Es que no quiero tampoco Que me reviente el estómago Aquí mucho ¿no? A lo mejor No Yo lo voy a hacer así Ah mira Un porrazo Madre mía que animal Hostia si que pica Si que pica el árbol este El árbol se te sube Se te sube a la cima El árbol Duro Ah soy un charmante Pica Pica mucho Mira Pica 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 J se ha merecido Ya Ya tenía Ya tenía Mis respetos Mis dieces Pero El cabroncete Se ha metido El taco Con el Con el troncho ese Y se ha quedado tan ancho O sea Yo alucino Y esto era lo que faltaba Dos quesas Madre mía me está repitiendo El picante ¿Puede ser esto posible? Está como bajando Para probarlo todo de aquí Bueno Quedan chicharrones y tacos Pero creo que Para tacos Me como el de cordero Así que aquí hay una de pollo Y otra que es sorpresa No sé si van a picar o no Porque me han dado mis amigos Y son unos cabroncetes Pues vamos a probar primero esta que tiene Parece que es de chicharrón Después de estar aquí unos días en México Creo que puedo identificarlo Y esto parece de chicharrón Con una salsa roja Que parece que va a picar Como un demonio A ver que tal está Esta quesadillita Los quiero Los quiero No pica nada ¿Te han gustado la de chicharrón? Yo no soy muy fan del chicharrón A mi tampoco Yo no soy muy fan del chicharrón Conozco a muchos mexicanos Que les encanta O el taco de chicharrón De chicharrón les flipa Pero a mi la textura que tiene No me mola mucho Me gusta mucho Porque bueno Se queda ahí con este quesito Está crujiente La tortilla está espectacular Habéis visto como la realiza La mujer al momento En esta técnica tan artesanal Que me encanta Pero No me mola El chicharrón es que no me mola mucho Y ahora esta quesadilla Que es la de pollito Veis como va de queso hasta arriba Ay que bien Que bien se ve Wow Y esta de pollo Creo que me va a gustar más Mucho más suave Yo creo que a esta quesadilla Le falta un poquito De este guacamole tan brutal Yo creo que así va a mejorar Está bueno Jugoso Con quesito Crujiente la tortillita Wow Que bien Esta Top Otra cosita para probar Que tengo aquí Es el plátano frito Con un poquito De crema Por arriba Y aquí está Que este Me da a mi Que va a estar Un poco Un poco cargado De calorías Porque el plato El plátano A mi me gusta mucho Pero claro Si le metes Toda la fritura que lleva Pues a lo mejor ya Se vuelve un poquito Un poquito anabólico Para mal Esto lo puedo cortar Hoy o mañana Y algo dulcecito Para terminar Este platanito Frito Con un poquito De cremita A ver Huele muy bien Ok Tiene como También Le meten Como una pequeña Mermeladita Arriba Se queda como dulce Me recuerda Como una Mermelada de melocotón Os lo prometo El almíbar Que le ponen No sé por qué Me recuerda a eso Plátano súper maduro Con un poquito De crema Aquí lo tenéis Muy bueno Pero creo Que me pillaría Fruta natural Mango recién cortadito Te lo ponen en un bol Vas comiendo manguito Y ya está ¿Por qué? Pues porque Lo que tengo aquí Esta barbacoa Este taquito de cordero Para mí es El rey Creo que si vengo Al pica Haría Lo que Bueno Estoy enseñando más comida Porque os lo tengo que enseñar A vosotros Pero yo haría Únicamente taco De barbacoa Porque me parece fascinante Me parece algo increíble Para mí es La mejor carne Que hemos comido Aquí en México Se queda una textura brutal Es un taco jugoso Un taco que Que tiene potencia De sabor Que tiene Que tiene esa personalidad Y además Es que la barbacoa Es que la barbacoa Nada puede salir mal Es que mirad Cómo está esto Es que Me acabo de comer Un poco de dulce Y me apetece prepararme Otro taco De barbacoa Es increíble Es increíble Es Estoy completamente enfermo Y quiero comer Todos los días aquí Y con este taquito Me despido Espero que os haya gustado Muchos chicos Esta ruta Este tour Por el Pica 1 Local emblemático Aquí en México Recomiendo Encarecidamente Que os dejéis caer por aquí A todos mis amigos Más de lo mismo Al Tarantín A José de Sol A Williamsburg A Jota Le ha encantado Todos disfrutan Creo que Todos sacamos la misma conclusión Es un sitio que te trae paz Te No sé Es como muy familiar Muy cálido Como que te invita a quedarte Durante toda la mañana Y sales mucho de la dinámica Del típico restaurante Puesto callejero Etcétera Como que te pasas toda la mañana Tranquilo Disfrutando No sé Es una maravilla Y encima la comida está de 10 Es que creo que lo tiene todo Y también económico Tacos buenísimos Muy bien de precio El ambiente a mí personalmente Es el que más me ha gustado La montaña me encanta Y esto me trae como vibes A mi infancia Y es algo diferente Esto de aquí es algo diferente Como dice mi amigo Jorge Nada chicos Os mando besos y abrazos Con sabor a taquito De barbacoa de hoyo Dejaros caer por los canales De mis panacotas Joe y el Piratón Que están grabando también Su contenido espectacular Y nos vemos en los siguientes Vídeos de México Me encanta Qué bien me lo estoy pasando en México Y qué grandes sois todos